Nos encontramos aquí en el este de Los Ángeles, platicando con el entrenador de boxeo, Javier Capetillo Gino. Javier, felices fiestas, gusto de verte. Tenía rato de no verlos. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Aquí ya acabamos de entrenar hoy. Luke se fue hace rato, el Panterita también. Brandon Valdez llega el día 5, andaba en Colombia con su familia. Parece que llega el día 5 de enero. Y otros muchachillos que traemos, que primero debutan en el 2023. Sí. Ok, vamos a empezar primero con, vamos a hacer un repaso de este año. Luke Santamaría, como apenas le pregunté, hice unas preguntas, dos peleas con la familia Ramos. Buena experiencia contra Jesús Ramos, una gran victoria con el tío en febrero. A ver. ¿Qué es lo que podría venir para Luke en el 2023? Pues vamos a ver. O sea, ya Luke, como te dijo, él también está rankeado en el número 3 en la WBC. Entonces, pienso que quiero, Keith Herman me gustaría. Es un hombre, es un peleador difícil, no es pelea fácil. Pero pues Luke ya lleva más de 3, 4 peleas a 10 rounds y se ha ido a los 10 rounds. Es un muchacho que ya está calado, no es que no aguante o que irá a pasar. Y no se ha visto mal tampoco cuando pierdes. No, no, no. Ya ves, exactamente. Es más, esta pelea con Jesús, subimos a 54 y lo vi fuerte. Jesús le dio 2, 3 buenas izquierdas, que son las que es conocido para noquear. Y ni lo movió a Luke. Entonces, obvio que Luke es fuerte, pero aún así ahorita lo queremos en la 147 y pienso que ahí está bien él. Y siempre el plan ha sido en primero Dios coronarnos en 47 y de ahí subiendo hasta ver qué su cuerpo da. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Keith Thurman, él anda buscando peleas grandes? Busca a alguien como Errol Spence. Errol Spence no busca pelear con alguien como Keith Thurman. Ahí hay una oportunidad para que Keith Thurman podría pelear con alguien como Luke. Sí, y luego recuerda que en la pelea de Abel Ramos era una eliminatoria que íbamos a pelear. Por eso ganó el cinturón de campeón de Américas, el WBC y también Keith Thurman. Los dos pelearon en esa función. Él era el main event en la de pay-per-view y parece que Luke fue el main event en la de Fox. Y de ahí se fueron a pay-per-view. Entonces, ¿por qué no pelear ellos dos? Que son los dos que ganaron esa noche. Y Luke está arrakeado en el 13 y Keith Thurman es el número uno, parece. Entonces, si ellos dos pelean, ya lo que venga. No sé qué vaya a pasar con Errol Spence si va a pelear con este Crawford. Puede darse, tú sabes cómo es esto. Crawford quería pelear, ya ganó un dinero, ya parece que quiere hablar negociaciones otra vez con Errol. Se puede dar. Igual, Errol Spence puede dejar vacante un título por tal de que peleen ahí dos del mismo equipo. Como es quien dice, PBC. Sí. Es la verdad. Entonces, ahí se podría dar una oportunidad. Pero todo hay que ver. Pero a quien sea que nos den, mientras sea un ranking más arriba de nosotros, bienvenido. Bueno, tú, ¿cómo son las negociaciones con PBC? Ellos ya tienen un plan y te dan la llamada y te dicen, tenemos una oferta para ti, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Algo así? Así es, así comienza. Pero obvio que ya uno puede decir y opinar y decirles. Hasta yo mismo puedo hablarles y decirles, hey, mira, es lo que estoy pensando. Y ellos me dicen, sabes que no, no queremos, ahorita no podemos hacer eso. Pero hay este, fulano y así es como se negocia, pues. Sí. Y ya si nos conviene, nosotros lo hacemos y no, pues no, sabes que no, ahorita no. Queremos. Y nunca hemos pasado ninguna pelea, tú sabes. Sí, sí, sí. Luke es un peleador que no, el muchacho sabe lo que se dedica, es pelear. Entrena duro y va a pelear. Nos paramos dos meses porque tuvo el accidente. Y sí, fue un choque. No fue un choque aparatoso, pero fue fuerte. Ya. Todo, el carro de atrás, pues ya lo hicieron todos los lados. Obvio que sí fue un choque fuerte. Y lo agarraron, obvio, y venían sus dos niñitos, su esposa, y él volteando a tratar de agarrar a tu niño ahí. Oh, wow. Lo agarró mal de la espalda. Pero ya, gracias a Dios, ya lo miro bien. Ya estamos manipulando otra vez, leve, tranquilones. Pero ya, este, ya empezamos a manipular y todo. Y eso es lo bueno. Entonces, ahorita estoy contento por eso. Y porque sé que vienen cosas buenas en el 2023. ¿Qué está pasando con Brandon Valdés? Muchacho que tú le tienes mucha confianza, mucho talento. Que ha peleado, al principio de su carrera, tú peleas fuertes con el hindú Espinosa y Robéis y Ramírez. ¿Ha mejorado mucho desde esas dos derrotas? Sí, fíjate que sí, yo también así lo miro. Este, es, viene, fíjate que entró a un torneo. Ajá. Y parece que el torneo empieza en febrero. Hasta ahorita yo sé que está ahí. Igual, si por X cosa llegáramos a ver que él no está en el torneo, inmediatamente le buscamos una pelea. Sí. Porque como dices tú, el muchacho ya está listo, él ha entrenado muy duro, es dedicado, todo lo que le decimos hace. Entonces, sí, le tengo mucha fe también a él. Y miro que por su trabajo y todo, puede lograr hacer cosas. Entonces, este, estoy emocionado para ver qué es lo que va a pasar. Si entra el torneo, bien, también. ¿Qué tipo de torneo es? ¿Por qué cadena? Ese que estaban hablando, no, todavía no sé ni de cadena ni nada, pero es este... ¿26? Va a entrar en 35. 35. Pero te voy a decir cómo estuvo la cosa. En los tryouts, este, no había, nomás había peso 35, el 26 es para las mujeres. Y ahí va a entrar una muchacha de Nicaragua, del norte de California, sí. Y es la única, pues, o sea, las mujeres eran 126. Sí, sí. El siguiente peso era 35, me parece el siguiente, no sé si Welter, 47. Pero a todos los estaban poniendo, si pesabas, como entraras ahí pesando, te ponían más o menos en el peso que era 35. ¿Y dónde fueron los tryouts? En Tenguzen. Oh. Y en Las Vegas. En Las Vegas también. Ahí es donde miré videos que se estaban grabando, que hubo mucha cobertura. Oh, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Y el torneo, eso va a ser curioso porque no es que estén peleando, es en equipo, hacen puntos. Eso va a pelear dos rounds de tres minutos. Sí. Pero puedes, si noqueas, a todo dar. Ganas seis puntos para tu equipo. Y no es que tú ganes y ya ganó el equipo, no. Tienen que ganar todos juntos para acumular puntos. Sí. Si tú ganas y los demás pierden, no, puro maleta. Si fue en Tenguzen, también me suena, me huele a PVC esto. Algo, algo de PVC. No sé. ¿Sabes qué es curioso? Porque yo también he pensado, pues, ¿quién será? ¿Verdad? Y no se sabe, pero puede ser. O Stars TV, si lo producen. Pues, ya ves, Black, Black, este, BLK. Black Prime, yes. Black Prime. A mí me huele también así, pero mientras haya dinero, pues, no le hace. Entonces, será, oficialmente, si lo anuncian, sería en febrero. Sería en febrero. Va a ser en febrero. Así es. Ok. Hasta ahorita va todo que sí va a ser y todo. Entonces, se tomó unas vacaciones con su familia, pero ya viene. Sí, sí, se fue. Se fue para allá, este, a Colombia y volviendo el 5, ya a darle. Empezar la montañita. Panterita Méndez. Panterita Méndez. No, ese muchacho, este, también le tengo mucho cariño. Es un chavalito que sé que está tratando y entrenando muy duro para tratar de lograr las cosas que, que en vida le prometió a su padre. Entonces, es una historia que, que, que no sé, me. No, sí. Y más con la Navidad. Claro. No, no tienes que entrar en detalle. Yo sé que es. Pero va muy bien. Sí, sí, sí. Va muy bien, gracias a Dios. Y, 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 pienso que este año 2023 va a ser muy bueno para él. ¿Lo vas a debutar acá en California ya o vas a darle unas cuantas pelitas más? Bueno, quiero que ya, que ya pelea aquí en Estados Unidos, sí. Sí, pero por eso estamos entrenando duro, para que no haya sorpresas. Tú sabes que, que aquí la competencia es dura, la verdad. Sí, sí. Pero todo el sparring, todo eso, me estabas diciendo que está aguanteando con muchachos duros, sí. Macizos ya, ¿verdad? Sí, no me recuerdo el nombre, pero el muchacho lleva 25 con 24 ganadas por knockout. Es welter y le estuvo ayudando poquito. Después, este, también le ayudó a un chavalo puertorriqueño que vino de, de Rochester, New York. Ok. Aquí, y era zurdo. Ajá. Una experiencia fuerte el muchacho y, y le, le ayudó mucho. Entonces, todo eso le ha ayudado. Y también está Flavio. El Flavio estaba antes. Ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue la apuesta a ver. Ya, ya, que pelea, ya. ¿Va a pelear o no? Pues sí, tiene que pelear. Le dije ya a todos, le dije, no, entreno y no gano nada con ustedes. Ah. Puro trabajo y nada de dinero, les dije. Este año todos van a pelear. Javier, ¿cómo te han tratado acá, tu nueva clientela acá en este nuevo local? No, fíjate que. ¿Se han regresado muchos o son nuevos? Sí, no, mi clientela, he agarrado nuevos y los de antes siguen viniendo. Como todos los años, lo que es el mes de noviembre y diciembre, pues bajan. Porque, pues, van a vacaciones, la Navidad y todo, el Año Nuevo. Pero ya empezando la segunda semana del Año Nuevo, vienen todos a perder peso. A bajar a las las violitas. Sí. ¿Tu papá? Mi papá, fíjate, está bien y está malito. O sea, de la cirugía, ya ahorita no puede caminar muy bien. Entonces, pues, obvio, tengo que traerlo a veces en la silla de ruedas. Pero ahí está, sigue luchando, él sigue luchando, es un guerrero. Le hace falta al gimnasio, ¿verdad? Sí, sí, cuando puede venir. Se siente mejor estando aquí. Ahorita le están dando terapia también y después de que no ha podido venir estos días. Ya. Y como vienen los días festivos y todo, pues, ha estado quedando en la casa. Sí, sí. Pero ya empezando el Año Nuevo, si Dios quiere, va a empezar a venir también otra vez. Ahí está, muchas gracias. Mensaje último para cerrar este video. Mensaje para toda la fanática boxística que apoya a Capetillo Box. Muchas gracias y que el año que viene, viene muy bien. También vamos a entrenar más fuerte para tener, lograr algo, primero Dios. Y feliz Navidad, feliz, late Christmas, ya. ¿Verdad? Y, pero, y feliz Año Nuevo. Ahí lo tienen, damas y caballeros, desde el este de Los Ángeles, Capetillo Boxing Academy, el entrenador Javier Capetillo Jr. dándonos los últimos boxadores y lo que viene para el 2023. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti.